El bolígrafo El bolígrafo El bolígrafo Las palabras que escuchan aquí Las notas que suenan aquí La balada que suena para ti Que bello es poder escribir Relatar lo que llevas dentro Expresar tus más íntimos, vive Acudir por la vista a nuestro encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!